Música Pasas la frontera y llegas a Tijuana Hoy hemos quedado en la tierra enroscada Misiones tequilas te esperan a muerte Porque al que en la noche todas se convierten Abierto hasta el amanecer Noche de vampiras para desangrar Abierto hasta el amanecer Noche de vampiras para desangrar Por mi Dios, confusión, no sirven las balas Atraviesa el desesperso, corona esta casa Mi última rehén ha sido desangrada Carretera al infierno, última parada Abierto hasta el amanecer Noche de vampiras para desangrar Abierto hasta el amanecer Noche de vampiras para desangrar Noche de vampiras para desangrar Gracias.